Venga Estamos por empezar desde cero Si, en unos minutos más podrás disfrutar del estreno mundial del video de este sencillo de RBD Mucho spray, crepe, altos peinados y ropa colorida Dicen los integrantes de la banda para representar los años 80 Desde que se levantan de la cama y hasta que salen a la calle a compartir con los amigos Es un video en el que hay mucho color, mucha alegría Y en el que estamos todos juntos compartiendo hasta de otro look y otra época Entonces es como esa oportunidad de volver a empezar Cada día vuelves a hacer lo mismo pero en ti depende que haya un cambio La forma en la que se grabó este material tiene una particularidad que Anaí nos quiso comentar más en detalle Este video es como todo en una sola toma Entonces tenemos que estar ya todos súper preparados y listos Y cuando de repente hay algún cambio de vestuario o algo también así Todo es al mismo tiempo, o sea no es de que se repite tal cosa En lo que se deslizaba la cámara de set en set Los chicos de la banda tuvieron que cambiarse de ropa y literalmente correr Lo que hizo que llegaran tarde a su posición en el escenario O que sufrieran pequeños accidentes Ahora quédate con nosotros Y no te pierdas el estreno mundial de Empezar desde cero En exclusiva por las pantallas de Ritmosón Latina Empezar desde cero